El próximo 8 de marzo será considerado el Día del Patrimonio, vamos a ver a qué se refiere. El próximo 8 de marzo será el Día del Patrimonio de Nuevo León, fecha que se ofrecerán eventos gratuitos de corte cultural, patrimonial y de entretenimiento con el propósito de difundir los valores y cultura neolonesa que es el orgullo de los regiomontanos. Daniel Sanabria Barrios, promotor del Día del Patrimonio en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, explica el motivo de esta celebración. Pues esa es la segunda vez que hacemos este Día del Patrimonio de Nuevo León, es un evento local a nivel de todo Nuevo León y en el que buscamos nosotros tratar de difundir, dar a conocer, dar a querer lo que es la identidad, lo que es historia, lo que es tradición, lo que es legado, en fin, lo que hace al ser neoliones. Algunas de las actividades que se realizarán este domingo 8 de marzo de 2015 son una visita guiada a la Catedral Metropolitana de Monterrey, visita a la casa que durante 53 años habitó Eugenio Garzazada, participación en la actividad El Cine como Registro del Tiempo en el Museo de Arte Contemporáneo, recorrido por el Observatorio del Planetario Alfa. Algunos municipios rurales que participarán serán Agualeguas, Cadereyta, Aramberri, General Bravo, Suazua, Higueras, Hidalgo, Marín, Sabinas y Pesquería, con algunas actividades. Participan en este evento 17 municipios, 4 universidades locales y diversas fundaciones, corporativos industriales e institutos de la localidad. Por primera vez participa el Centro Eugenio Garzazada y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Con imágenes de Hernán Rojas, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.